Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de avería para este vídeo de cierta caldera. Fagor, Natur, Condensación. Bueno, ¿de qué código de avería vamos a hablar? Del E0. Bueno, esto tiene que ver con la sonda de temperatura. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, vamos a verificarla, que no esté en cortocircuito. Vamos a poner el polímetro, el multímetro en ohmios y a ver qué medida nos da. Si está en cortocircuito, sustituirla. ¿Vale? Que esté mal conectada también. Decimos que todas estas cosas parecen que son tonterías, pero puede suceder que yo me lo he encontrado. Que esté fallando la conexión. Bueno, pues, vale. Incluso ya las vi soldada con estaño y demás porque habían quitado el conector. Bueno, de estas cosas que se meten, ya sabéis, al estilo compadre o al estilo chapuza. ¿Vale? Que hay que sustituirlas, se sustituye. Que el valor no es el correcto, ya sabéis, ¿no? Vamos a medir la temperatura entre 20 y 25 grados. Esto nos debería de dar valores de 12 a 15 kilo ohmios, ¿vale? Y si no es el correcto que nos dé valores equivocados, ya sabéis que hay veces que la máquina está entendiendo que tenemos temperatura y por eso no arranca. Porque está entendiendo que la temperatura del agua es caliente. Bueno, ya sabemos que los valores no son los adecuados. Pues, pues, sustituimos y marchando. Pero lo que digo siempre, conexiones y cableado. ¿Vale, amigos? Pues este es el código del que queríamos hablar, el E0 de nuestra caldera Fagor Natur Condensación. Chao.